Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de vamos a jugar a tormenta hecha novenera vamos a ver continuar donde lo habíamos dejado que acabamos de bueno creo que hemos hecho ya prácticamente un repaso completo de lo que sería el barrio mutante así que creo que nos quedaba más bien poca cosa sí al fin y al cabo si llevamos más de una semana sin tocar este juego cuando te aproximas de este montón de roca y pelo comienza a moverse deja de ser un objeto inanimado para palacésemos un hombre sería que frente a ti una figura gigante con barba tan gruesa que parece el granito esculpido pero cuando ves los ojos gentiles tiene una ola tangible de paz es el hombre de rocas de la historia interminable me alegra volverte a ver volver a verte adán te fuiste hace mucho tiempo me alegra verte pero olvidé tu nombre sí apuesto que sí susurra alegre maravio dice el mutante el rostro anguloso quiere una sonrisa y sientes el golpe de varias rocas porque regresaste adán puede ayudarte de algún modo por cierto una cosita esto de adán es uno de los nombres ficticios que te daban en torment en el plan script torment que te podías inventar cómo estás maravio mejor que antes mejor que antes de conocernos luego sentí mucha tristeza y ira y tristeza y muchas ideas que lo empeoraban pero en contraste al extraño dentro mío y lo sacaste abre las palmas rocosas y ese día y desde ese día bien siento paz que es este extraño que mencionas no lo sé pero entró a mi cabeza por accidente era pesado como una piedra dorada me aceleró los pensamientos pero también los afiló me tristecieron me enojaron pero me dijiste que podías ayudarme quitaste el dispositivo quitaste los pensamientos peligrosos y me devolviste la calma dijiste que esos pensamientos te servirían más que a mí que accede no lo recuerdo el extraño tenía los recuerdos y el dolor pero ya no está te lo llevaste cuáles eran los pensamientos no sé te los llevaste ahora le cuesta descuesta recordarme pero era mi voz no deberías haberlos dejado decía ahora se fueron por tu culpa decía debes aprender de esto decía pero cuando atrandé de aprender de los pensamientos empeoraban gritaban no me dejaban en paz creo que puedes ayudarme a abrir las fauces de antozón maravio voltea con ponderación para mí en un buen rato al hombre para hacer distancia claro lo que quieras adan lo que quieras iré contigo cuando vuelvas a hablar con él adiós antozón vamos a ver esta vez antozón no te recibe con palabras doradas y arrolladoras apenas te saluda con la cabeza sin embargo sientes una pizca de esa calma hipnótica mi amigo maravio me ayudará a alimentarte maravio se acerca despacio y ruborizado por la emoción que le provoca la idea de serte útil antozón pregunta acerca del hombre grande pero no logras entender lo que dice apenas puedes pensar una calidez placentera te abre malamente y anula todo lo demás entre los pulsos sustentosos de placer ves que brotan tentáculos del interior de los rapajes antozón se le abren unas fauces rin respira por el portal del mundo más allá de este se desanima vale sigues la mirada a la niña y descubres que antozón la observa con una expresión de curiosidad desde ese mundo desconocido que está al otro lado surge una figura pálida, transparente, va de un lado a otro quizá trata de orientarse cuando vea antozón y las fauces detrás de él da un salto al costado para garantizarse algo de espacio personal cuando por fin advierte tu presencia te saluda con una alegría antozón voy a ocultar las fauces de repente una sonrisa trémula mientras maravio se aleja despacio trasera con sus pechos su sonrisa es un recuerdo lejano la perfección dice antozón y suspira la perfección absoluta y esto es que buen idioma madre mía, buen hombre esta figura pálida y fantasmal viste ropas extravagantes y un casco con cuernos sobre el cuerpo transparente, serpenteal las cicatrices opacas y ensortijadas de una alma desconocida exclame la idea de la cabeza ¿tú ya encontraste a mi hermano? ¿se suponía que debía buscarlo? ¿en serio? me dijiste que habías se detiene y se golpea la frente con la mano el impacto hace que el casco le quede hacia adelante y se le lleve a la otra mano para sostenerlo en su lugar claro, por supuesto esta es la primera vez que nos encontramos ¿verdad? se pone a la derecha y extiende la mano con toda formalidad hola soy fuerza de niña viajo a través del tiempo y busco a mi hermano desde hace millones de años mucho gusto ¿puedes deshacer la mano? me parece que la atravesaré maldición cada vez que hacemos esto espero que caigas pero nunca lo haces bueno, como sea avísame si ves a mi hermano ¿quieres? se está a salirse de estas fotos ¿estás conectado con el morgón? ¿con el qué? ah no, no lo estoy yo solo bueno digamos que es como nado de un lugar a otro sigo las corrientes ¿sabes? si alguien sacó un tapón y aquí me tienes ¿qué apariencia tiene tu hermano? ¿como yo? bueno, es como yo pero sin el casco y es un mundo muy antiguo así que podría estar vestido con ah, cierto hago esto cada vez que nos encontramos es que por lo general pasan centurias entre que me topo contigo y siempre he olvidado que es imposible que la hayas visto aún así avísame si lo veis si lo veis ¿quién es? vale ¿qué pasa con este casco? me alegro que preguntes me encanta esta historia hice entero que el casco solo la queza una vez llegué a un campo de batalla era... bueno no le fue bien al bando que buscaba estos cascos accedí a una colina ennegrecida seguía los gritos y vi que el que otro era pudo haber sido una ciudad pero se... estaba encendiada y cubierta de llamas negras uh mirad con la cabeza del casco lo acompañaba en un momento solo quedaban dos guerreros el hombre Tom que usaba este casco y ella ella era enorme y estaba hecha de sombras aulladoras y este fuego negro cuando el guerrero salía a la carga con un rugir fatal y ella solo lo tocó lo tocó y el caído a la torsión se envuelta en llamas en uno de esos encuentros me contaste que la conocían como la agonía como esta es la primera vez que nos vemos supongo que quieres hacerme algunas preguntas ¿la agonía destruyó una ciudad? una grande del tamaño aproximado de tres sagos y un morgón pero la gente de la ciudad se ha abusado de las influencias en cierta forma por lo que me contaste de la agonía ese tipo de cosas le enfurecen cuando ah sé que viene de esto pero creo que no merecían desaparecer a pesar de lo que sea que hayan hecho así que tome el casco del guerrero cuando dejo de ella ya sabes derretirse por un instante ahora lo llevo conmigo para recortarlos ¿y qué son esas cicatrices? cicatrices ah se ven dolorosas no tengo ni idea admito que me alegro de no cargarme guardo un momento ¿qué se desatica de las influencias? claro que lo sé perdón lo olvidé la primera vez lo sé me llevan de un lugar a otro como la varía por eso que no dejo de ver tiempos y lugares diferentes y cada vez me tengo en un sitio por mucho tiempo las influencias no descansan y yo tampoco es un poquito cansado a veces o por lo menos creo que estoy cansado que sería más o menos lo mismo hey te llamo la atención y se concentra en ti ¿puedes percibir las influencias que circulan en mí? no bueno arreglemos eso propone y hace encogir los ruidos fantasmales antes de que pueda reaccionar te insertas los 5 dedos en el pecho la sensación no es desagradable de hecho sientes como canaliza las influencias desde el brazo y te atraviesan las ves curvarse sobre tus hombros y volver hacia él de manera que os vincula listo declara ya te debería resultar más fácil percibir las influencias pero recuerda que ella está ahí fuera lo único de las influencias no parece enfadarla a usar de ellas no te lo recomiendo el nivel de habilidad de afinidad con las influencias aumenta en uno a nivel de estado actual es especialista oh guay me repites donde está el otro humano eres un fantasma me gusta pensar que lo soy pero no recuerdo haber muerto solo recuerdo viajar a investigar y este casco no debería morarse tanto si fuera ya sabes un espectro pero también quiero recordar haber prometido a mi hermano que lo perseguiría cuando me muera así que tienes algo de evidencia del otro lado ¿cuántas veces hablamos? es una buena pregunta miles de veces diría siempre su placer aclaro pero no sé por qué nos seguimos encontrando no veo a ninguna otra persona más de una vez ojalá pudiera adivinar diría que su relación si tuviera que adivinar diría que es tu relación con las influencias pero no me molesta es agradable ver un rostro familiar adiós hasta la próxima vez vale pues me parece que esto ha sido más o menos todo mutante joven mutante joven escuchaste algo que escucho que era parece algún tipo de criatura no me importa si está oscuro silencioso ahí se oculta monstruos sí he estado ahí me parece que ya con esto lo hemos mirado prácticamente todo aquí por lo menos creo que hemos acabado con el barrio mutante hay una cosa aquí que podríamos interactuar con ella parece como una especie de droide por lo que parece aquí hacemos un constructo en parte desbaratado con las patas arácnidas desbaratadas vamos a buscar algo buscamos unos minutos pero no encuentras nada de valor que arroyos debe haber limpiado este constructo hace el tiempo casi por accidente pasas la mano sobre la carcasa de metal para alejarte de los despojos siento una vibración intermitente muy tenue vamos a utilizar de los rápidos muy bien éxito apoyas el hombro contra una de las ventilaciones verticales del constructo y tentas con cuidado en la oscuridad sigues las vibraciones que avanzan hacia ti todas tocas diferentes objetos mallados y avanzas con dificultad entre los cales hasta un cubo semineplastado cubierto de cales desgarrados haces un lodo de un trozo de metal sobre la superficie del cubo y sigues buscando el origen de la vibración rompe en ti una ola de pesar mudo teñido con retazos de esperanza te lleves la mirada a la mano y el trozo de metal la emoción se aleja ajera salió de este y dentro de ti aparece flotando una esfera pequeña como si estuviera invocando con el pensamiento suena el cubo con un lat de luz y luego vibra con suavidad o será como funciona la esfera la esfera flota sin rumbo dentro del constructo muerto se detienen ciertos tramos vamos para sí reparar el daño vamos a impasar los edificios del lindaje que pudiera solicitar su anfitrión cada tanto regresa el cubo roto e intenta repararlo de nuevo cuando no sucede nada la esfera vibra y cuando eso sucede oye es una serie de clics y serridos delicados eso es una clase de lenguaje maquinario pero no logras comprenderlo toma una esfera y el módulo oh ya esfera quirujana oh ya esto es paracular este es el modo de comunicación de la superficie del culo o sigue la esfera que se quispa con la exposición al aire mira como si observara la cara que se ha arruinado por última vez y luego se posa obediente sobre la palabra de la mano vale pues nos vamos ya oye hemos conseguido un objeto muy bien ahora sí que ya nos podemos ir de aquí y hay poco más que podamos hacer aunque yo diría voy a probar una cosa con Rin ya que estoy eso de lo poco que lo vemos ahora es que hay una reacción de Rin que con respeto al tipo de antes vale vamos a grabar primero esta tanto zona recibe no te recibe con palabras doradas y arrolladoras apenas está solo tocando la cabeza sin embargo sientes una pizca de calma hipnótica reconoces a Rin ¿verdad? creo que sí llegas a través de mí y verdad querida fruta el sueño ¿qué quieres decir con que llegué a través de ti? eso suena asqueroso emergiste de otro mundo mientras me alimentaba del amor agónico de un matrimonio sonríe a Rin no sé por qué escapaste no hubiese tenido problema en ayudarte a encontrar el camino a casa cuando terminara de alimentarme vale dice y observa algo realizado los ropajes y las fases que aguardan yo no sí, lo recuerdo tú estabas ahí ¿cierto? pero tenía tanto miedo huía de algo toma el te toma del brazo es obvio que trata de controlar las emociones pero balancea pero se balancea sobre las puntas de los pies y la comisura de los labios se curva en una sonrisa deprimente y reprimible es este susurra el camino a casa vale ¿qué debo hacer para enviar a Rin a su hogar? antozón mis fases no se abren cuando lo deseo necesitan alimento las ligaduras de amor y odio que nos unen tráeme a alguien que tenga sentimientos fuertes para contigo y garantizaremos un camino a casa para la pequeña ¿alguno de mis compañeros actuales tiene la conexión que buscas? antozón cierra los ojos y se concentra en una calidez sedo se inunda al aire te sientes a gusto con pereza feliz se da una mano a abrir todo el pecho y mueve el dedo a ligren a erritis se consuma con una sonrisa amplia en el rostro declara un nombre y me alimentaré erritis erritis además tiene una actitud protectora con la niña así que solamente lo harán bien el placer fluye en cada vena cuéntame le dije a erritis cuéntame como os conocisteis erritis la pronóloga es concentrarte en lo que dice sentes que mengua el calor del interés del ti pero de momento no le das importancia se abren las foces y debes entrecerar los ojos durante el fulgor de la luz terrepentina que se filtra en la oscuridad del mordón no es de manera voluntaria cuando un olor acri penetrante te invaden las cosas nasales cuando los ojos se ajustan a la luz ves todo verde pasturas arbustos y árboles tantos árboles como si como si antozón ni siquiera estuviera ahí solo esta ventana al otro mundo Rin miran con intensidad la que marre con su rostro te miran y baja la cabeza yo no sé qué hacer miran las foces y vuelven para mirarte ahora que estoy aquí ve a Rin es tu hogar tu familia gracias 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 tapeta fuerte y en tu pecho un rato al final se retira y te coloca algo en la mano Rin tiene la mejor opinión de ti ahora que se va Rin te hice un dios un dios de la amistad y de los recuerdos no sé si es fuerte pero quizás nos ayude a vernos de nuevo algún día oh que bonito vamos sal quiero mostrarte todo da un paso hacia adelante y no se da cuenta o no le importa que camina contra una persona no le importa llego a casa las foces se cierran detrás de ella antozón se cierra la ropa para ocultarla lloriquea y se limpia la mejilla permanece en silencio pero te detiene con un gesto y nega con la cabeza al fin recupera la compus y dice eso fue vuelve a negar con la cabeza incapaz de decir más y hemos perdido a Rin señoras y señores Rin ha vuelto a casa creo que es un momento perfecto para después de esta pequeña tragedia dejarlo por ahí muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima